Y un traje de baño, cuesta también cuesta que me dieron mil quimientos. Y entre faldas, pues son siempre a dos mil quimientos. También tenemos pared de tenis, macadrida, nai y tuma, cuesta que me dieron mil quimientos. Igual nos salieron, son cien pared, me dieron 16 mil. Y solo nos salieron, son cien pared, me dieron mil quimientos.